¡Adiós! 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 Ariguelo 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 Tú sientas Si tu alma está quieta, yo soy yo y tu amor no me calienta, recuérdame. Recuérdame cuando pides a los ojos del pasado, cuando ya no amanezca en tu brazo. Y que seas invisible para mí, para mí. Recuérdame andándote, mirándote a los ojos, hallándote a tu vida. Recuérdame amándote, estudiándome tranquila, muy recto y sin piedad. Recuérdame, recuérdame que mi alma sabe igual. Recuérdame amándote, mirándote a los ojos, hallándote a tu vida. Recuérdame, recuérdame que mi alma sabe igual. Recuérdame amándote, mirándote a tu vida. 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 ¡Gracias!